Bueno, continuando con la importancia de esos cambios lingüísticos, yo decía que es necesario que la lengua tenga un cambio para que siga funcionando. ¿Por qué? Porque ahora que le dicen esas lenguas muertas, que no se debería decir así, la maestra no dijo que no, que serían lenguas que ya no se utilizan, lenguas que no son utilizadas porque una lengua muerta es que jamás existió y todavía está, la gente la puede estudiar porque el latín es supuestamente una lengua muerta, pero se puede seguir estudiando y es importante, personas que quieren aprender el latín, en la iglesia católica se utiliza eso mucho, las personas que son integrados de la iglesia de por sí van aprendiendo el latín, por la historia de la Biblia, etc. Y bueno, la lengua, aquí dice que la lengua debe ser extendida, por eso su importancia. Y las causas externas, bueno, por ser la lengua, una institución social, o sea, usada por la sociedad, se ve sometida a influencias que la propia sociedad le transmita. Bueno, esto quiere decir, son los cambios lingüísticos que motivan esas causas externas que van cambiando, van cambiando de niveles, van cambiando de transferencia, entonces eso es lo que hace que sea importante, que esos cambios sean importantes. Bueno, hasta aquí mi tema reflexivo, espero que le haya gustado también, que le haya enseñado que porque es importante los cambios y que sepan qué es lo que yo quise decir, y también las causas de esos cambios, etc. Muchas gracias.